Haré una pelea con mi viejo Vamos a dejarle esta nota y este juguetito en la puerta para que cuando llegue lo vea Y se dé cuenta que vamos a tener una pelea ¡Ja ja! ¡Ya pelaste! ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Me restrimí un dedo, amiga! ¡Ay, c***! ¡Gorda! ¡Suscríbete! ¡Gorda! Pichina, ¿a dónde te ves? ¡No! ¡Mis municiones! ¡No! ¡Última bala! ¡Aborten! ¡Y adiós, mundo cruel! ¡No! ¿Y cómo te vas a bajar de ahí, vieja? ¡No sé! ¡Pausa! ¡Se me agarraron las balas! ¡Ya! ¡Gané, perrito! El viejo se acabó de esconder, así que vamos a buscarlo. No, aquí no está el viejo. La neta, no encuentro a Omar. ¿Tú sabes acaso dónde está tu padre? ¡Gané! ¡Perro! ¡Eh! ¡Gané! ¡No! ¡Gané! 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 Gracias.